Y en el camino quedaron purificados. Estos diez leprosos que con fe le piden a Jesús, purificanos. Jesús les da una palabra que es una indicación que tiene que ver con el Antiguo Testamento y los invita a ponerse en camino. Los leprosos se animan a caminar con la promesa de Dios, creen en su palabra y caminando la vida se les transforma. Quedan purificados de la lepra, se vuelven a insertar en la vida comunitaria. Y así hace Jesús también con nuestras vidas. Nos invita a caminar en fe. Y caminar en fe significa confiar en su palabra. Confiar en que tiene fuerza y poder para transformar mi vida. Y en la cultura de hoy, confiar también que es una palabra de verdad, que le da sentido a la vida, le da sentido al mundo, que es la llave necesaria para comprender la realidad, para transformar toda existencia. Caminar en fe. Por eso, hoy la palabra nos invita a mirar nuestro corazón, a descubrir si estamos algo quejosos frente al Señor, tal vez por falta de fe, y a animarnos a caminar cada día con la sola luz de la palabra de Jesús, confiando y practicando. ¿Te animás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!